En época de pandemia, la línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud ha atendido 5.888 llamadas telefónicas relacionadas con temas psicológicos o de soporte emocional, entre otros. La alcaldesa Claudia López aseguró que el objetivo es que esta línea se articule con el Centro Regulador de Urgencias. La línea 106 presta servicios de teleasistencia y tiene actualmente 10 equipos de atención domiciliaria con ambulancia. Es una herramienta de ayuda de intervención psicosocial y soporte en crisis no presencial atendida por profesionales en psicología que escuchan, orientan y apoyan emocionalmente. Lo que queremos es que la línea púrpura y la línea 106 de salud mental avancen al nivel del CRUE, es decir, que estén conectadas directamente al CRUE, que tengan capacidad de asistencia telefónica, pero que también tengan capacidad de reacción domiciliaria con equipos específicos de ambulancia, etc. Las localidades desde donde se realiza la mayoría de las consultas son Usaquén, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Bosa. Los tiempos en los que más se reciben llamadas son entre las 9 de la mañana y las 12 del día y entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Tenemos diferentes canales de contacto. El principal es un chat de WhatsApp en el número 307-54-89-33, que funciona como todos nuestros canales de atención, 24 horas al día, los 7 días a la semana. El 69% del total de usuarios son mujeres. En los últimos cinco años el aumento de casos está vinculado a entornos sexuales como el ciberacoso o sexting. Activamos rutas a diferentes situaciones, conducta suicida, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia sexual o simplemente cuando alguien tiene la necesidad de ser escuchado. El funcionario indicó que la línea 106 no realiza llamadas telefónicas directamente a los niños, niñas o adolescentes, ya que son ellos quienes se comunican de manera voluntaria.